Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners de Latinoamérica. Yo soy Isaac Hill. Bienvenidos a el episodio número 3 de esta serie, Diversión con Bitcoin y Quantfury. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a comenzar a operar la cuenta que hemos dado de alta, la cuenta que hemos fondeado, pues hoy es el día que vamos a empezar a hacer nuestras primeras operaciones. Te voy a enseñar en tiempo real cómo ingresar operaciones en Quantfury y cómo hacer tu trading plan. Así es que esto se va a poner muy bueno. Bien amigos, antes de comenzar es muy importante recordarles que en ningún momento les recomiendo invertir en Quantfury. Recuerden que es un mercado apalancado, un mercado de alto riesgo, totalmente de especulación, en donde se da muchísima manipulación y es bien importante decirte, y te tengo que hacer consciente de esto, antes de ganar dinero y ser rentable en este mercado, no te vas a poder ahorrar la curva del aprendizaje y vas a perder dinero. Si tú vas comenzando en el mundo del trading y vas conociendo apenas Bitcoin y otras criptomonedas, te invito a que veas el video que pongo en la parte de aquí arriba o en la descripción de video, los primeros capítulos del curso Emprende con Bitcoin desde cero, en donde te voy a explicar los fundamentos de Bitcoin y te voy a ir preparando poco a poco para que vayas entendiendo cómo se puede hacer trading y puedas transformarte en un trader rentable. Por supuesto que la información que te voy a compartir en este video es totalmente de carácter informativo y no te asegura ningún rendimiento de ganancia ni tampoco pérdida, ya que esto depende totalmente de tu psicología y tus emociones con respecto al trading y cómo operes los mercados. Bien amigos, habiendo dicho esto, quiero comenzar, quiero que vean lo que tienen ahí en pantalla, son las criptomonedas, los pares de criptomonedas que agregamos en el video de ayer y pueden ver aquí en la parte alta que tenemos un balance de cero, no tenemos ninguna operación abierta y quiero que vean aquí que tenemos la misma cantidad de dólares que fondeamos, 100 dólares y tenemos un power trading de 2000. En este video amigos vamos a comenzar a operar el mercado cripto con Juanfury, vamos a operar la criptomoneda más popular que por supuesto es la primera que estamos viendo aquí, la que pusimos en primer lugar, que es Bitcoin contra Tether, este simbolito que está aquí a un lado, quiere decir que la información que ustedes están viendo aquí de este lado de la pantalla, el movimiento del precio en tiempo real proviene del exchange de Binance, ese es el icono de Binance, entonces vamos a entrar aquí en lo que es Bitcoin contra Tether, precio de Binance y antes de operar amigos esto es vital, ustedes tienen que tener un trading plan y que es un trading plan tienen que estar enfocados en lo que quieren conseguir al hacer trading y esto es muy importante cuando hablo de que tienen que estar enfocados en lo que quieren conseguir me refiero a que deben de saber a qué precio van a entrar, a qué precio van a salir y sobre todo cuál va a ser el margen de pérdida que aceptan perder, esto es hacer un trading plan, es bien importante que lo especificen, que lo escriban, lo tengan ahí muy presente antes de abrir una operación. Este trading plan obviamente lo vamos a hacer cuando analicemos el mercado, voy a hacer la imagen de mi smartphone a un lado, espero que ahí lo puedan ver a detalle, porque lo que vamos a hacer antes de meter una operación es analizar el mercado como está, quiero comentarles que lo voy a analizar en el corto plazo para que para efectos del video ustedes puedan ver de una manera rápida cómo abrir una operación, cómo cerrarla y las cuestiones más importantes de esta, lo que están viendo en pantalla de este lado es a Bitcoin contra Tether, igual en precio de Binance, en este momento como podemos ver aquí, voy a hacer esto un poco más para acá, podemos ver que en TradingView el precio está en 9,364 y en la plataforma de Quantfury también está en 9,364, ahí lo pueden ver, está sincronizado los datos de manera perfecta. Y bueno, ¿qué tenemos en el corto plazo en Bitcoin, en gráficos de una hora? Pues bien, hoy el mercado, amigos, nos despertó con esta bajada, con este desplome que estamos viendo aquí, el precio se ha colocado por debajo de nuestra media móvil de 20 periodos y de hecho se ha despegado de la media de 20 periodos con fuerza y por la parte baja nuestro MACD ha cruzado el punto cero y se ha puesto en color rojo. Este movimiento que ustedes están viendo, que fue con fuerza, sale, es debido a que, como pueden ver en la parte baja, nuestro oscilador de volumen tuvo un movimiento alcista, tuvo una pendiente positiva superando el punto cero y recuerden este patrón que les estoy enseñando aquí, el patrón del cruce, este tache que se forma aquí, amigos, que les voy a dibujar, es de suma importancia que ustedes lo tengan presente porque cuando se da esa espantosa cruz, entonces es que el precio va a caer con fuerza justamente como lo estamos viendo ahí en pantalla. Entonces, en primer lugar, amigos, tenemos un movimiento bajista de Bitcoin principal en el corto plazo en gráficos de una hora. Y para operar el mercado, para meter nuestra operación, me voy a ir todavía más al corto plazo, me voy a ir a gráficos de 5 minutos para hacer un trade rápido y ustedes puedan ver cómo se opera aquí en CoinFury. Bien, ¿qué tenemos aquí en el muy corto plazo, en gráficos de 5 minutos? Pues, vemos cómo el precio ha estado cayendo y vean cómo cruza la media móvil de 20 periodos. Esta se pone en color rojo y cada rebote es para ir a testear la media móvil de 20 periodos y vuelve a caer el precio con fuerza. Aquí lo hizo una vez. Aquí, amigos, lo está haciendo una segunda vez. Vean cómo testea Kai. Aquí lo cruza y en este momento el precio se ha colocado nuevamente por debajo de la media móvil de 20 periodos. Se está poniendo en color rojo, como lo pueden ver aquí. Y, por supuesto, por la parte baja, amigos, vemos cómo el MACD está por debajo del punto cero. Esto nos confirma que estamos teniendo un movimiento bajista en el muy corto plazo, en gráficos de 5 minutos. Recuerden que estamos... Sin embargo, por el momento el precio no tiene fuerza. Vean cómo el oscilador de volumen está aquí por la parte baja. Entonces, ¿qué nos espera? Pues, un movimiento bajista pequeño que seguramente se va a ir a detener aquí en la zona de los 9,320. Incluso podría caer hasta los 9,280 dólares marcados por estas zonas que ya anteriormente en gráficos de 5 minutos tocó el precio. Estas dos zonas vendrían siendo nuestros puntos de retroceso que antes de que el precio vuelva a tener un ciclo alcista pues pueda ir a tocar. Entonces, amigos, aquí considerando que en gráfico de 1 hora nuestro movimiento principal es bajista y en el muy corto plazo, gráficos de 5 minutos, vamos a ver movimientos bajistas. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar un trade insured, un trade bajista. Y como les hablaba, amigos, de la importancia de hacer un trading plan pues, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a hacer un trading muy sencillito. Vamos a entrar al precio del mercado, al market price. En este momento están 9,362 dólares. Es decir, vamos a entrar aquí y nuestro take profit debería de estar entre esta zona de los 9,319 dólares incluso los 9,278 dólares. Y nuestro stop loss debería de estar por encima de la media móvil de 20 periodos por si el precio hace esto que hizo anteriormente nos saque del mercado con una pérdida muy pequeña. Entonces, voy a poner en este momento voy a dibujar aquí una posición corta para que ustedes vean cómo se estaría operando esto. Nuestro stop loss sale, sería apenas del 0.40% muy por encima de la media móvil de 20 periodos nuestro precio de entrada estaría aquí en los 9,360 y nuestro take profit estaría en la parte baja de los 9,279. Ese sería, amigos, nuestro trading plan. Yo estoy aceptando de que si el precio se va en mi contra el precio retrocede pues voy a tener una pérdida del 0.40% y si se va el precio a mi favor voy a aceptar una ganancia del 0.87% es decir, del doble. Entonces, en QuanFury lo que vamos a hacer ya que estamos dentro del par de Bitcoin contra Tether vamos a colocar, vamos a dar clic aquí en la opción de Sell para meter un Short. Esta parte que ustedes ven aquí, amigos nos permite calcular el valor de nuestra posición. Es decir, la cantidad de dinero que nosotros queremos invertir. Para este ejemplo, vamos a iniciar un trade con una operación sin apalancamiento. Recuerden que nosotros fondíamos 100 dólares pero tenemos 2,000 dólares para operar. En este ejemplo, quiero enseñarles cómo operar sin apalancamiento en QuanFury. Entonces, vamos a tomar una pequeña porción de esos 100 dólares que fondamos y vamos a empezar a subir con el signo de más o el signo de menos la cantidad que nosotros queramos invertir. Vean que cuando yo le doy clic al botón de más el valor de mi posición va subiendo. Ahí estaría invirtiendo 220 dólares. Ahí estaría invirtiendo 330 dólares. Obviamente, como mi capital es solamente de 100 dólares en esta posición ya estaría apalancado. Entonces, voy a bajar, sale el nivel de mi inversión y la voy a dejar en 20 dólares. Es decir, de los 100 dólares que yo fondé voy a tomar apenas el 20% para abrir este trade. Vean cómo realmente es muy pequeño. De hecho, la barra no se ha movido. Y aquí me está diciendo en donde dice value que con estos 20 dólares que son aproximadamente 450 pesos yo voy a poder comprar esta cantidad de Satoshis en short. Entonces, lo que voy a hacer, amigos, es darle clic en el botón de abajo que dice sell. Recuerden que estamos entrando en precio del mercado, en el price market. Aquí, voy a hacer esto un poco más para acá para que lo puedan ver. Me pide una confirmación, amigos, que dice que confirme mi posición en short. Le voy a dar que me abra mi posición en short. Ahí lo está leyendo. Y en este momento entramos al mercado en el precio de 9,348 dólares a la baja. Voy a regresar para ajustar esta gráfica. Entramos al precio de entrada 9,348 dólares. Ahí está, amigos. Así hemos entrado. Nuestro stop loss está por la parte de aquí y nuestro take profit está aquí por la parte baja. Como ustedes pueden ver, perdón, me equivoqué. Era 9,348, no 9,328. Ahí está, amigos. ¿Sale? Como pueden ver, nuestro trade profit es mucho más grande que nuestro stop loss. Entonces, para este ejemplo, pues, yo estoy aceptando que si el precio se regresa y se pone por encima de la media móvil de 20 periodos, justamente como lo hizo aquí, y justamente si el precio vuelve a hacer esto, sale aquí, sale, yo voy a aceptar esa pérdida. Entonces, ¿qué está pasando aquí en Quan Fury? Pues lo que estamos viendo es que ahí el precio se está moviendo. Aquí me está marcando en tiempo real nuestro profit en este momento está en cero, no se está moviendo. Esto se puede mover en negativo o en positivo. Y lo que voy a configurar en este momento es mi stop loss por si el precio se regresa con fuerza. Es decir, que aquí el precio adquiera fuerza en contra de mi posición, pues me saque del mercado con una pérdida pequeña. Entonces, lo que voy a hacer, amigos, es darle clic aquí donde dice Stock Order. Y lo que me muestra es la posición que yo quiero vender cuando, si el precio se va en mi contra. ¿Sale? En este momento lo podemos mover con esta barrita de aquí y yo le quiero decir que si el precio se va en mi contra, me venda toda la posición. Es decir, me venda esos 20 dólares. ¿Ya qué precio va a ser? En esta parte de aquí vamos a configurar el precio al cual nosotros queremos poner nuestro stop loss. Pues, justamente como lo habíamos visto aquí, voy a hacer esto un poco más para acá para que lo puedan ver. Mi precio, mi stop loss estaría en los 9,397 dólares. Perdón. 9,397 dólares. ¿Sale? Y ahí me está diciendo que si el precio se va en mi contra, me va a sacar del mercado con una pérdida de 10 centavos de dólar. Si yo acepto esas condiciones, entonces le doy Enter. Y ahí está. En este momento, amigos, estoy dentro del mercado operando a Bitcoin contra Tether en el precio de Binance totalmente sin preocupación. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si el precio se va en mi contra, lo máximo que voy a perder apenas son 10 centavos de dólar. Y si el precio se va a mi favor, ¿sale? Lo podemos calcular en esta parte en donde dice Target Order. Si nosotros le damos clic, ¿sale? Nos va a aparecer una imagen muy similar a la del stop loss. Y aquí le puedo decir que cuando el precio llegue hasta cierto nivel, mi posición se cierra. Y de igual manera, en la parte de aquí abajo, puedo calcular el valor que voy a vender. En este caso, le voy a decir que voy a vender los 20 dólares. y al precio al cual lo quiero vender. Que está aquí en la parte de aquí arriba. Nosotros habíamos calculado que si el precio toca los 9,279 dólares, se venda. Entonces, nada más para ver. 9,279 dólares. Bien. Si el precio, amigos, si el precio se mueve a mi favor para este ejemplo, entonces, me va a sacar del mercado con una ganancia de 15 centavos de dólar. Por el momento, esto no lo voy a poner. ¿Sale? Le voy a dar aquí cerrar y voy a dejar que el precio corra. Vean en este momento, aquí lo estamos viendo totalmente en vivo, como el precio en el momento en el que entré comenzó a retroceder un poco. Ya están viendo con esta vela que está aquí. Voy a hacer la gráfica un poco más grande para que la puedan apreciar a detalle. Recuerden que para este ejemplo en gráficos de una hora estamos en un movimiento totalmente bajista y en el corto plazo, incluso después de retrocesos, estamos viendo movimientos principalmente bajistas. Entonces, vean como esta vela está teniendo un impulso alcista y vean como aquí en Juanfury mi posición se está moviendo en negativo 2, ahí van 2, 3 centavos de dólar. En el momento en el que el precio comience a irse a la baja, pues, esto se va a poner en color verde con un signo de más y me va a estar mostrando que por supuesto estamos ganando dinero aquí en Juanfury. Bien, amigos, para no hacer este video muy largo voy a hacer una pequeña pausa, voy a regresar en unos minutos con ustedes cuando el precio se haya movido para mostrarles cómo pueden ustedes cerrar su operación con ganancias. Bien, amigos, ya estoy aquí de nuevo con ustedes, han pasado apenas dos minutos el precio como pueden ver aquí en pantalla se está moviendo en este momento a nuestro favor, está adquiriendo en la parte de aquí abajo volatilidad el precio, vean como nuestro MACD tiene una pendiente negativa, está en color rojo por debajo del punto cero y nuestro oscilador de volumen está adquiriendo fuerzas, se está poniendo de forma positiva y está por cruzar el punto cero, lo que estamos viendo en la gráfica pues es que esta vela morada está cayendo y nuestra posición en Quantfury se ha puesto positiva con 3 centavos de dólar, 2 centavos de dólar, ahí anda oscilando. Ustedes pueden ver que la ganancia es pues muy pequeña y es ridícula realmente, pero recuerden que estoy abriendo una posición en short apenas de 20 dólares y lo que me está permitiendo Quantfury es operar hasta con 2 mil dólares. Sin embargo, el tema del apalancamiento es un tema muy delicado que vamos a ir viendo poco a poco en los capítulos posteriores para enseñarles cómo pueden administrar perfectamente el riesgo. Recuerden que el mercado cripto es un mercado que requiere paciencia amigos y la paciencia es una virtud que les va a dar excelentes resultados, rendimientos en el trading. Solamente necesitan pues estar tranquilos, esperar a que el precio se mueva en su favor. Recuerden que estamos operando en este momento para este ejemplo gráficas de 5 minutos entonces aproximadamente calculando el tiempo en un lapso de 15 minutos estamos hablando de 3 velas que se vean aquí incluso 30 minutos que estaríamos hablando de 6 velas nosotros estaríamos cerrando nuestra posición. Otra cosa importante amigos que quiero comentarles mientras el precio se mueve ahí está jugueteando alcista bajista nos pone en ganancias de 3 centavos de dólar pérdida de 3 centavos de dólar ahí se anda moviendo recuerden que en este momento el precio está perdiendo fuerza y mientras no cruce el punto cero alcista y cruce haga el espantoso tache pues no vamos a ver una buena bajada que nos ponga en buenos rendimientos mientras eso pasa quiero comentarles que la posición que abrimos en este momento fue al precio del mercado digamos que el entrar al precio del mercado es entrar a hacer trading como novato ¿sale? ¿por qué? porque estamos aceptando que alguien más nos venda al precio que quiera cuando nosotros hacemos un análisis correcto del precio de bitcoin y hacemos y estructuramos perfectamente un trading plan entonces nosotros podemos calcular el precio al cual queremos entrar algo muy importante para tomar el mejor precio del mercado el mejor rango la mejor zona para poder entrar ya sea alcista o bajista y esto lo vamos a ir viendo en los próximos videos es importante que si ustedes se regresan aquí ustedes puedan ver ahí en pantalla que el par de bitcoin contra títer se ha puesto en la parte superior aquí en la sección que dice position como lo pueden ver y en este momento nos dice que tenemos una operación abierta el osito que ustedes ven aquí del lado izquierdo al lado de los 20 dólares nos indica que estamos operando el mercado en short y que tenemos una posición abierta de 20 dólares el resto de los pares de criptomonedas que ven aquí en pantalla pues están ahí en espera están en nuestra lista de observación y esto es bien importante amigos jamás 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 grábenselo operen más de una criptomoneda en quanfury ni siquiera amigos porque tienen una posición de 20 dólares a menos que en esta posición que hemos abierto ya estemos en ganancias y hayamos ajustado nuestros top loss al precio de entrada si no ha pasado eso entonces esperen sean pacientes no abran más de una operación ¿por qué? porque si yo en este momento digo bueno bitcoin va a caer entonces las demás criptomonedas tienden a caer de hecho lo podemos ver aquí en esta parte de la gráfica como el resto de las criptomonedas ethereum chainlink vat dash están cayendo sin embargo si yo abro 2, 3, 4 operaciones y se le ocurre a una ballena meterse ahí manipular el mercado y pegar un velón a la alza al precio y que el precio se vaya en mi contra un movimiento amigos en quanfury de mil a mil quinientos dólares es motivo suficiente para quemar su cuenta así es que tengan amigos muchísimo cuidado no abran más de una posición a menos que la primera posición ya esté en ganancias y si el precio se regresa en su contra lo saque por lo menos al precio de entrada o con una ganancia muy pequeña vean en este momento lo que está pasando con bitcoin vean como de nuevo nuestro oscilador de volumen comienza a tener un impulso alcista está por superar el punto cero nuestro macd continúa bajista por debajo del punto cero en color rojo y vean como el precio se empieza a mover un poco más rápido ya tenemos aquí lo podemos ver en quanfury una ganancia de 5 4 5 centavos de dólar ahí vean como se está moviendo en tiempo real este la gráfica y esto es lo importante de que ustedes lo vean en tiempo real de cómo está funcionando quanfury con la gráfica cómo estamos haciendo trading para que entiendan cómo funciona nuestra estrategia ¿cuál estrategia? pues esta con la que estamos operando si el precio se encuentra por debajo de nuestra media móvil de 20 periodos como lo estamos viendo aquí y esta se ha puesto en color rojo entonces el movimiento principal es bajista la confirmación de este movimiento bajista nos los va a dar el MACD cuando se encuentre por debajo del punto cero y este esté en rojo como lo están viendo aquí en pantalla entonces eso quiere decir que la confirmación es bajista y nosotros sabemos si el precio se va a mover con fuerza o no si nuestro oscilador de volumen adquiere una pendiente positiva superando el punto cero si lo hace entonces el precio se va a mover con fuerza ¿hacia dónde? dependiendo y esto es muy importante hacia qué dirección esté el MACD quiero que vean ustedes amigos lo que hizo el precio de Bitcoin vean cómo venía cayendo viene a testear nuestro primer target que está aquí en los 9,900 aquí se lo voy a poner 9,319 dólares y tiene un impulso alcista vean cómo se está desarrollando esta vela alcista esto por supuesto nos indica que en esta zona nuestro primer nuestro primer target existe un muro de órdenes de compra que está haciendo que el precio suba esto ya estaba calculado porque anteriormente el precio había llegado aquí como lo pueden ver se los voy a marcar el precio había llegado aquí y había rebotado a la alza vean esta era la razón del por qué esta zona era una zona en la que el precio se iba a detener antes de continuar cayendo cuando ustedes vean esto amigos estas zonas son muy importantes para que ustedes pues calculen bien su riesgo porque cuando toque estas zonas puede pegar un velazo en contra de su posición para que bitcoin rompa este muro que se ha formado aquí que coincide con los muros anteriores y vaya nuestro segundo take profit sale que nos sacaría de la posición entonces bitcoin necesita tomar fuerza necesitamos ver que en la parte baja nuestro oscilador de volumen supera el punto cero con un movimiento alcista para que esto se rompa con fuerza y vaya a testear los 9279 dólares en donde nos estaría sacando del mercado bien amigos estoy aquí de vuelta con ustedes estoy haciendo cortes en el video para que este video no sea muy largo continuamos con nuestra posición abierta vean como en este momento el precio de bitcoin sale está tomando fuerza por la parte baja nuestro oscilador de volumen y está a una vela a unos pocos minutos de hacer el cruce el espantoso cruce ese espantoso tache del cual les he hablado en nuestra estrategia un patrón que deben tener muy presente porque si ese cruce se da entonces el precio se mueve con fuerza en ese patrón nos marca que se va a mover con fuerza bajista vean como en la gráfica recuerden que estamos en movimientos de 5 minutos el precio quiere romper nuestra primer zona nuestro primer trade profit en este momento llegó a los 9.310 dólares ahí tenemos una vela alcista y vean como el precio perdió impulso y retrocedió aquí en Confury podemos ver que estamos con 6 centavos 7 centavos de dólar les repito esto es solamente un ejemplo estamos haciendo una operación sin apalancamiento muchas personas me preguntaron en Confury podemos operar sin apalancamiento sería de esta manera abriendo posiciones con dinero inferior al que ustedes depositaron si ustedes depositaron 100 dólares y quieren operar sin apalancamiento pues bueno el máximo amigos que ustedes van a poder invertir en un trade serían 100 dólares y abarcaría el 100% de su capital en este momento yo tomé el 20% de esos 100 dólares apenas 20 dólares que les comento son aproximadamente 450 pesos para hacer una operación en corto apenas de 15 20 minutos de 15 minutos a 30 minutos y poder obtener una rentabilidad por ese trade sin embargo amigos cuando aplicamos esta estrategia que les estoy enseñando pero con apalancamiento y sobre todo con una gestión buena del riesgo pues vamos a ver que las ganancias crecen exponencialmente y ya lo vamos a ir viendo en los próximos videos bien amigos estoy aquí de nuevo con ustedes analizando el precio de bitcoin vean lo que está haciendo el precio en este momento como llegó hasta esta zona y nos está dejando este mechazo esta vela es alcista por la parte baja se está dando un cruce tanto de nuestro oscilador de volumen como del macd se está formando el espantoso tache sin embargo amigos este este movimiento sale que estamos viendo este mechazo que nos deja con esta vela alcista no me da buena espina es posible que el precio continúe cayendo sin embargo en este momento ya tenemos una ganancia de 6 centavos de dólar y para este ejemplo lo que quiero enseñarles es a cerrar con ganancias entonces nos vamos a ir a nuestro par de bitcoin contra usdt sale y ahí nos dice que pues estamos ganando 6 centavos de dólar nosotros abrimos una posición en venta y lo que vamos a hacer es vender esa posición para cerrarla entonces lo que tenemos que hacer es dar clic aquí al botón que dice voy y nos sale esto y nos dice que que cantidad queremos cerrar de la posición bueno en este momento yo le digo que quiero cerrar la posición completa quiero vender los 20 dólares que yo invertí con esto yo estaría aceptando que estoy conforme con el movimiento que tuvo mi trade con las ganancias que tengo en ese momento y como el riesgo en este momento ya que nuestro MACD ya está muy desarrollado el movimiento bajista ya está muy desarrollado y puede que el precio tenga un rebote alcista y como yo no me quiero esperar a eso entonces voy a dejar a un lado el mi take profit principal me voy a salir con una ganancia de 6, 7 centavos de dólar y le digo que quiero vender toda mi posición sale aquí me dice que voy a obtener esta cantidad de satoshis al vender mi posición con 20 dólares y lo único que tengo que dar para confirmar es darle clic aquí en el botón de buy y aquí me dice que si confirmo que deseo cerrar mi posición en short le voy a decir que sí y ahí se está cerrando amigos listo ahí estamos fuera del mercado amigos vean vean como en nuestro en nuestro dashboard se ha cerrado la posición bitcoin contra titer el par de bitcoin contra titer ha regresado a su posición normal vemos que aquí el precio tuvo un pequeño retroceso todavía salimos al precio del mercado sale les comento hacer trading de esta manera es de lo más sencillito estamos vendiendo nosotros al precio de mercado pero también podemos colocar una orden en donde nosotros decidamos en qué precio vamos a vender pero eso lo vamos a ver más adelante si me voy aquí amigos a donde dice trading history nosotros vamos a poder ver que en este momento tenemos cero posiciones abiertas y si le damos clic aquí nos dice closed positions ahí dice que tenemos una posición cerrada sale que fue en short ahí tienen el osito los osos que fue de 20 dólares y con una ganancia de 8 centavos de dólar si si me regreso y me voy a la parte de aquí de account y reviso la parte baja este círculo me dice que ya estoy teniendo un profit total de la cuenta del 0.07% solamente por este trade y aquí está la cantidad de satoshis que he acumulado gracias a este trade entonces amigos hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy los espero en el día de mañana porque vamos a estar abriendo operaciones ahora con el mercado apalancado tengo muchas cosas que explicarles quiero que vayamos viendo día con día cómo esta cuenta va creciendo incluso si tenemos pérdidas para calcular el rendimiento que podemos tener con una cuenta pequeña de apenas 100 dólares con 30 días trabajando la cuenta operando solamente unas horas al día así es que estén muy pendientes del siguiente vídeo les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren espero en verdad que este vídeo les haya gustado y si fue así denle like suscríbanse comenten compártanlo porque en este canal vamos a estar aprendiendo mucho del universo de bitcoin y las criptomonedas nos vemos en el siguiente vídeo amigos les mando un fuerte abrazo mi nombre es Izaquil y recuerden let's go to the moon un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias.